¡Tengo una banana para el mono y un helado para mí! ¿Qué? ¿Por qué te llevas a mi amigo mono? ¡No te vayas! ¡No! ¡Regresa! ¡No! ¡Tengo que ir por Zidane! ¡Zidane! 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 ¡El alien se llevó a mi amigo mono! ¿Qué? ¿El alien se llevó a tu amigo mono? ¡Hay que encontrarlo! ¡Sí, Zidane! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Amigo mono! ¿A dónde fuiste? ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¿Kuki? ¿Has visto a nuestro amigo mono? ¿Kuki? ¿Has visto a nuestro amigo mono? ¿No lo has visto? Zidane, ¿Kuki no ha visto a mi amigo mono? ¡Mono! ¿Dónde estás, mono? ¡Tengo tu banana! ¡Tenemos tu banana! ¡Mono! ¿Dónde está el alien? ¡Mono! 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 ¿Dónde estás? ¡Mono! ¡Zidane, mira! ¡Mono! ¡Oh, mono! ¡Ya, ya, ya! ¡Mono! 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 ¡No, no, no! ¡Regresa! ¡Mono, no! ¡Mono! ¡Mono, regresa! ¡Regresa, Mono! ¡Mono! ¡Vuelve, Mono! ¡Vuelve! ¡Mono, ven! ¡Mono! ¡Mono, ven aquí! ¡Mono! ¡Alien! ¡Alien, basta! ¡Mono! ¡No! ¡Mono, vuelve! ¡Mono, ven aquí! ¡Mono! ¡Mono! ¡Alien! ¡Mono, ven aquí! ¡Mono! ¡Hady, quédate aquí! ¡Yo iré por él! ¡Ok, Zidane! ¡Suerte! ¡Mono! ¡Mono! ¡Vamos, Mono! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos, Mono! ¡Mono! ¡Lo encontré! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí viene el alien! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! 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 ¡Hady! ¡Ayuda! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡El alien se llevó a mi papá! ¡Debo llamar a la policía! ¡Nueve, uno, uno! ¡Hola, policía! ¡Un alien se llevó a mi papá! ¿Van a venir ahora? Bueno, adiós. ¡Vengan rápido! ¡Ok, adiós! ¡Oh, no! ¡Debo esperar a la policía! ¡Papi! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Papá, vuelve! ¡Iré contigo! ¡Ayuda, Hady! ¡Papi! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Papi! ¿A dónde se fue, chicos? ¡Papi! ¡Papi! ¿Dónde estás? ¿Llamaste a la policía? ¡Sí, lo hice! ¡Un alien se llevó a mi papá! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? Creo que se fue por allá. Bueno, vamos. ¿A dónde fue? ¡Hola! ¡Hola! ¡Papi! ¡Señor alien, muéstrese! ¿Hay alguien debajo de este árbol? ¡Hola! ¡Alien! ¡Papi! ¡Busquemos por allá! ¡Vamos! ¡Alien! ¿Estás aquí? ¡Alien! ¡Papi! ¡Aquí no! ¿Y bajo de ese árbol? ¡O quizás... ¿En el tablero de básquet? ¡No! ¡Busquemos por allá! ¡No! ¿No? ¿Cookie? ¿Has visto a papi? Creo que sacudió la cabeza. No creo que sepa dónde está. ¡Busquemos por allá! ¡Sí! ¡Busquemos ahí! ¡Sí! ¡A las tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Atrapado! ¿Qué? No está aquí. ¡Oh, no! ¡Quiero a mi papá de vuelta! ¡Oh, allá están! ¡Oh, no! ¡Oh, a dónde me llevas! ¡Ábranos, alien! ¡Ábranos! ¡Señor, ¿está bien? ¡Ayuda! ¡Ábranos, alien! ¡Ábranos! ¡Muy bien! Traje esta paleta. ¿Será tuya, alien, si le das a su papá de vuelta? ¡Wow! ¡Se ve tan bonita! Voy a ver si le gusta. Ok. ¡Oh, no le gusta! ¡Busquen algo más! ¡Rápido! ¡Este alien es difícil! ¡Ya ven! ¡Vamos, papá! Ok. Tengo este helado de vainilla en cono. ¡Te lo daré, alien, si le das a su papá! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Oh, déjame ver si le gusta! Ok. Aquí tienes, alien. Es un gran helado. ¡Oh, creo que le gusta! ¡Me dejará salir! ¡Espérenme! ¡Muy bien! ¡Sí, funcionó! Papi, ¿estás bien? Gracias por salvarme, chicos. Gracias. ¿Y el alien? Papi. Papi, ¿por qué se lleva todo esto? ¿No era para el alien? Yo voy a atrapar el alien. ¡Shh! ¿Qué? ¿El alien era un traje? Quizás tu papá estaba bromeando. ¡Tiene todos mis dulces! ¿Qué? ¿Todo fue una broma? Vamos a atraparlo. ¡Ey! ¿Te llevas mis dulces? ¡Papi! ¡Espera! ¡Adiós, chicos! Espero hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar. ¡Arriba! Compartir. ¡Suscribirse! ¡Suscribirse! ¡Adiós! ¡Vamos a atraparlo! ¡Papi! ¡Vamos a atraparlo! ¡Vamos a atraparlo! ¡Vamos a atraparlo!